Anda señora, me toque de pegar esta baile en el techo, yo nunca he pegado esto y no sé ni quién me ayude a pegar esta baile en la ría, porque ese techo me han dicho que se me va a dañar. Oh Cristian, yo te veo a ti tan relajado, ¿por qué no vas a donde Víctor que me venga a colaborar con esto Cristian, ven? Uh tío, pero usted se está poniendo un vaso de agua, ¿por qué quiere? Porque yo le ayudo a poner eso hoy. ¿Qué vas a ver tú de esto Cristian? Tú lo que sabes es poner pared, Freefly, venga de tu baile que venga un momentico. Después salen con que uno no quiera ayudarla en la casa. Buenas, están por aquí Jain Aldiqué, hay que estar aquí en el tío Cacharrero, que va a ser alguna chaqueta, que estás apurado con el frío o con el mosquito. Hombre que va viejo, que voy a pegar, esta es Estela Fácil que la voy a poner en el techo, pero necesito una persona que sea liviana para que se monte en el techo. ¿Usted no me recomienda alguna persona por ahí para que haga este trabajo? Ah no, yo me encuentro dos por ahí que son livianos que te sirven para eso, no, no. Los tipos muy buenos están por allí Bómedo y el Chiro Caminalicia que te sirven para eso, no pesan mucho. Esperando. Usted nunca trata la seriedad. Esos dos tipos, Medo y el Chiro, esos dos tipos pesan los dos una tonelada. Dijo, doña, montó un tipo eso en el techo, eso es un tsunami, eso es comer el techo enseguida. Ando buscando uno que se aliviamos. Bueno, pues ya nada más falta que esté la liga para que esta gente aquí coma, porque desde que fuimos a la escuela no hemos comido. Prima, ¿qué está papi? Nada, Cristian. No juegue, prima. Ahora llego allá a la casa sin papi y ahora el tío me la monta porque no le lleva a papi. Bueno, Cristian, lo que tiene que hacer papi es morderse el codo, pero Víctor no está aquí. ¿Dónde estará papi ahora? Bueno, dijo Donnie, Dios permita que esta noche no lleve a Donnie, porque si está un aguacero, mejor dicho, se me dañe el cielo raso. Porque no, no, estamos en tiempo de invierno y esta tarde no se espera. Tío, yo fui a la casa y prima me dijo que papi no estaba ahí. ¿Cómo así, Cristian? ¿Pone cogería vistas entonces? Si yo lo necesito para que me colabore, porque se me va a dañar el trabajo. ¿Dónde ha buscado tu papá? Pues ahí va con tus hermanitos, con un Avis Samuel en la moto para allá, veis. Oye, gracias, yo ya salgo para ir a buscarlo. Ándale, no pude conseguir a nadie para que pongan esa cuestión en el techo. Yo me encontré con Juan David por allá y me dijo que posiblemente mañana. ¿Y ahora yo cómo hago? Mami, ¿de dónde vienes? Por ahí no has visto a papi con los pelados. Pensámosle ahí ahí. Nada, hijo, yo no lo he visto. ¿Y para qué los buscas? Oye, mami, es que ahora tío está buscando a papi para que le ayude a cubrir el techo. Y yo le dije que yo le ayudaba y no quiere, porque yo no sé de eso. Ándale, Cristian, mejor vámonos para la casa. Yo ando buscando a Juan David, tampoco lo encontré. Y Víctor es muy pesado para que se suba en ese techo. Yo le dije a tío, pero no, él no quiere, no me quiere creer que yo se cura eso. El club dijo, no, no, y allá viene Cristian con la mamá, ve como que no encontré un papá por ahí. No, no, ¿tú por qué no dejas que Cristian se suba allá en el techo y lo cure? Porque Cristian no sabe de eso, Marcelo. ¿Qué tal que se pide un suelazo para salir entonces más cara a la cura que a la enfermedad? Caramba, no, no, como le dijo a Moisés al faraón, vas a dormir una noche más con la plaga y tú vas a dormir con el techo roto por no dejar que Cristian se sube y lo cure. Bueno, contiene más que se me mueve la costilla, pero ese pelón no se va a montar y tú quién no sabe de eso. Música 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 Música